No debemos de estar tranquilos. Ahorita estamos metidos en un serio problema. Es preocupante la actitud de nosotros ante este COVID-19. La verdad, estamos no tomándolo en cuenta y no viendo la realidad de lo que esto es. Y sí nos preocupa. La verdad, nos preocupa muchísimo lo que aquí está pasando. Pero, ¿por qué nos preocupa? ¿Por el aumento de contagios? Chequen este dato. Quintana Roo volverá a aplicar medidas de restricción ante el aumento en el número de contagios de coronavirus COVID-19. En sus redes sociales, el secretario de Seguridad Pública Alberto Capella reveló que por órdenes del gobernador Carlos Joaquín González se restablecerán las medidas de confinamiento social y restricciones en la movilidad para disminuir los contagios de COVID-19 que se han registrado en el Estado. Entre las medidas aplicadas, se declaró que Echetumal entró en cuarentena a partir del día de ayer a las 23 horas y se ordenó la suspensión de la visita familiar al Cerezo de Echetumal, esto para garantizar la salud de los quintanarroenses. Para el gobierno del Estado y para el Ejecutivo Estatal Carlos Joaquín González, es sumamente importante el bienestar y salud de todas y todos los quintanarroenses. Por lo que debido al incremento de casos de contagio por coronavirus, se han decretado medidas contundentes para contenerlo a partir de las 23 horas del día de hoy. A las 12 horas del 5 de julio, la velocidad de contagio es de 1.7 en la zona norte y de 4.9 en la zona sur. Esta fórmula se obtiene con el número de población total contra el número de casos nuevos confirmados. La capacidad de contagio en el Estado es, en la zona norte, una persona puede contagiar a una persona por día. En la zona sur, una persona puede contagiar a siete personas por día. Esto quiere decir que en la zona norte se tiene una velocidad mantenida, mientras en la zona sur, la velocidad de contagios es constante y muy rápido. Por todo lo anterior, quiero comunicarles que a partir del día de hoy, a las 23 horas, retomaremos las acciones de no movilidad y confinamiento social en el municipio de Otompeblanco. Por lo que pido de su colaboración para continuar con los debidos protocolos sanitarios y contener esta pandemia. La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo implementará cierres de vialidades con el objetivo de que la población que esté haciendo caso omiso a las medidas de prevención lo hagan y se queden en sus casas. Los puntos de cierre serán en las siguientes tres avenidas. Avenida Insurgentes, de Avenida Rojo Gómez hasta Avenida Nápoles. Avenida Machuchac, de Avenida Constituyentes hasta Avenida Nicolás Bravo. Avenida Constituyentes, de Avenida Machuchac hasta Avenida Eric Paolo. Así como las vialidades en el Mercado Nuevo. Avenida Héroes con Avenida CNC, Calzada Veracruz con Avenida CNC, Calle Librado con Héroes, Calle Turbide con Héroes. Este protocolo establecido será para regular el flujo de personas y evitar con ello el posible contagio de coronavirus. Adicionalmente, los puntos de entrada al municipio serán perfectamente evaluados y aquellas personas que no cumplan con los mecanismos sanitarios serán devueltos a los municipios de los que venían. Ante esta pandemia, cuidémonos todos, cuidemos a nuestras familias y juntos saldremos adelante. Quédense en sus casas en Chetumal.